¿Qué es la ley de solidaridad social y reactivación productiva? Estoy segura que además estamos inaugurando un nuevo tiempo histórico en nuestro país. Con este proyecto nuestro gobierno, nuestro presidente, que nos ha hablado en esta misma casa de una nueva Argentina, de una Argentina unida, nos está convocando a todos y a todas a construir esa nueva unidad de los argentinos y de las argentinas. Y no es cualquier unidad, es una unidad basada en la solidaridad. Solidaridad, señor presidente, que es, no casualmente, el pilar sobre el cual han sustentado su éxito los países más desarrollados del mundo, aquellos que tantas veces observamos como ejemplo. Una solidaridad que busca tenderle la mano a los que más están sufriendo y que viene a restañar cuatro años de dolor y de sufrimiento para millones y millones de argentinos y de argentinas, en situación, muchos de ellos, de vulnerabilidad extrema hoy por hoy en nuestro país. Una solidaridad que se construye con el compromiso y la participación de aquellos que, como bien decía el diputado Martínez, no decimos que son privilegiados, pero sí que tienen una posición relativa más favorecida que el resto. Y es una solidaridad que repone la justicia social, que tan ausente ha estado en estos últimos cuatro años en nuestra patria, pero que al mismo tiempo también asegura la racionalidad económica de los instrumentos que de ella emanan como los que surgen de esta norma, porque cuando le tendemos la mano a los que más están sufriendo, estamos dándole además nuevo impulso al consumo, a la demanda, a la actividad, cuando venimos en nuestro país de un largo periodo de un largo periodo de recesión profunda, de avance del desempleo, de la pobreza, de la indigencia, de la desigualdad. Y entonces, tengo que decir también, señor presidente, que hemos visto muchos argentinos y argentinas con algo de tristeza, algunas actitudes que hemos presenciado en las últimas jornadas, porque realmente parece difícil que quienes han gobernado hasta hace pocos días atrás y durante los últimos cuatro años nuestro país, y de nuevo, no se trata de echar culpas, pero sí de asumir todas y todos la responsabilidad que nos cabe, y en ese marco es difícil pensar que quienes han gobernado el país en los últimos cuatro años puedan eludir la responsabilidad por esta situación de emergencia económica, social, financiera, que hoy atraviesa nuestra patria, y desde ese lugar de asumir la responsabilidad por poner en marcha un programa de política económica en el que seguramente han creído y han estado convencidos, un programa neoliberal de desregulación, de liberalización económica y financiera, de debilitamiento del Estado, de un vertiginoso e irresponsable, a mi juicio, endeudamiento que se usó además casi en su totalidad para financiar la fuga de 90.000 millones de dólares de nuestro país, en fin, cargan con la responsabilidad de haber generado a partir de ese programa de política la situación de emergencia que es la que nos conduce al tratamiento de esta ley. No obstante, creo, señor Presidente, que estamos a tiempo porque nadie, no importa a qué espacio político pertenezcamos o qué ideas profesemos, nadie que esté dispuesto a levantar la mirada y observar al de al lado y observar a esos seis de cada diez niños, niñas, jóvenes que hoy en nuestro país están viviendo bajo la línea de pobreza, a los 15 millones de compatriotas que están sufriendo hambre, inseguridad alimentaria en nuestra Argentina, a esas más de 20.000 empresas que han desaparecido, a esos comercios, empresas y familias que no pueden pagar las tarifas de los servicios básicos, a esos jubilados que no sólo no pueden cubrir la canasta básica o la canasta alimentaria, sino que además tienen que privarse de un bien tan indispensable como son los remedios para nuestros adultos mayores. Nadie que sea capaz de mirar al de al lado, de reconocerlo como un igual, de reconocernos en definitiva entre todos como lo que somos, como una gran comunidad nacional, puede ser indiferente. Y entonces creo que puede ser este nuevo tiempo histórico que estamos inaugurando, también el tiempo donde se terminen los pretextos, y digo pretextos porque he escuchado a diputados de la oposición hablando sobre las funciones y el funcionamiento de este Congreso. Señor Presidente, tuvimos durante cuatro años un Presidente de la República que gobernó prácticamente por decreto, hasta jueces de la Corte se pretendió imponer por decreto en nuestro país. Y este Congreso permaneció virtualmente cerrado, incluso en situaciones tan graves y trascendentes como fue el momento en el que nos metieron otra vez por la ventana al Fondo Monetario Internacional en la Argentina después de que nos habíamos librado de esa tremenda presencia y no abrieron el Congreso para eso y no bajaron a debatir en la sesión especial que convocamos para tratarlo. Y cuando estuvo abierto este Congreso fue para aprobar leyes en contra del pueblo argentino, como hace dos años atrás, en diciembre de 2017, cuando se aprobó la reforma previsional que les ha costado a nuestros jubilados que las jubilaciones caigan un 13% en los últimos dos años y 20% en los cuatro años... Vaya redondeando, diputada. Ya redondeo, señor Presidente. Silencio, por favor. Esa fórmula que se ve en el gráfico, en la línea roja, la diferencia con respecto a lo que hubieran ganado de mantenerse la fórmula anterior, una fórmula que rechazamos en aquel momento, como rechazó el pueblo argentino en la calle, soportando una brutal represión de las fuerzas de seguridad del gobierno que terminó el 10 de diciembre y que entonces ahora el nuevo gobierno está pidiendo 180 días para trabajar en una fórmula superadora para nuestros jubilados, a los que es necesario aclarar, porque también hay que lamentar la conclusión que se intentó imponer en las últimas jornadas. Vaya redondeando, diputada. Ya termino, señor Presidente. No hay congelamiento de jubilaciones, señor Presidente. Rige el aumento de diciembre con la fórmula actual. Hay 5.000 pesos de bono extra en diciembre y en enero para los que perciben los haberes más bajos. Y hay aumentos trimestrales como hubiera correspondido y como corresponde con la diferencia de que no van a ser con el criterio de esa fórmula que nosotros siempre rechazamos, sino con un nuevo criterio que va a fijar el gobierno que eligieron la mayoría de los argentinos y de las argentinas para que cambie este modelo económico, para que dé vuelta a una situación dramática en nuestro país y que es lo que vamos a empezar a hacer con estos instrumentos de los que vamos a dotar a nuestro gobierno y a nuestro presidente para que le dé a los argentinos y a las argentinas las respuestas que necesitan y para las que nos han votado. Muchas gracias. Gracias, diputada.